Estamos caminando en el museo y vamos rumbo a la pirámide en un momento está... demasiadas cosas que ver todo el día la vamos a pasar aquí en este museo para que vean cuando vengan mamá wow 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 ¿viste? que bonito me voy a detener tantito para que vean la majestuosidad saluden este sentimiento sin fronteras jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Seguimos Entonces está enorme Aquí está la pirámide Ahorita voy a aplicar la de la foto que da esta Para ver Aquí es una toalla más pequeña Esto es solo una parte Este no es el arco de triunfo Esta es la entrada principal al museo Y más para allá están los campos helices Que también están enormes Igual al rato vamos Y yo creo que vamos a empezar a ver La Mona Lisa, la Yoconda Hay muchos turistas Allá vamos